... Muy buenos días a todos. Después de la última rueda de prensa que dimos en Guadalajara, en la cual les dimos algunos datos que podíamos, de la parte del sumario que se había levantado, ya el juez levantó la mayor parte del sumario, con lo cual ya le podemos contar muchas más cosas, de cómo han ocurrido las cosas, de cómo ha ido la investigación y cómo se ha llegado a la conclusión de la detención de Patrick. En primer lugar, quiero destacar, sobre todo, la colaboración tan estrecha entre las unidades de investigación de la UCO y la comandancia de Guadalajara en aras a llevar una magnífica conclusión de esta investigación. También quiero destacar la colaboración de la autoridad judicial, en este caso del juzgado número uno de Guadalajara, de instrucción, por su colaboración a la hora de darnos todas aquellas órdenes y mandamientos necesarios para el crecimiento de los hechos. También destacar, también, todos los apoyos recibidos por todas las unidades de apoyo, en especial por el Servicio de Criminalística, a la hora de que todas las muestras e indicios que se recogen en los lugares de los hechos nos den una clara prueba indubitada de quién es el autor de los hechos acaecidos en Píoz, en la anonación La Arboleda. Quisiera destacarles aquí, ahora mismo, cómo conseguimos que Patrick venga a España. Durante la instrucción y la investigación, los instructores del caso se reunieron con el abogado de la familia de Patrick y su hermana Jana, y se les indicó claramente que teníamos pruebas muy claras contra su hermano, por supuesto, sin indicarle qué pruebas eran, porque no podíamos decírselas. Y la peligrosidad de que pudiera pasarle cualquier cosa en Brasil, porque esto podía filtrarse de alguna forma o cualquier otra cosa. Entonces, sería importante para nosotros y para Patrick que pudiera venir a España y pudiera dar sus explicaciones y defenderse ante las posibles pruebas que tenemos contra él. Ante eso, se les comenta todo esto y la familia se les dice, ustedes deciden, en ningún momento se les exige nada, ustedes deciden qué opción van a tomar. Ante lo cual, y después de una semana de esta reunión, a las 13 de la mañana del día de lunes, del miércoles, perdón, nos comunican por WhatsApp de que Patrick viene en un avión que sale de Brasil directo para Madrid, en la aerolínea LATAN. Ante ese conocimiento de los hechos, se crea un equipo de crisis por parte de las unidades de investigación y la sección de análisis de la conducta, para saber cómo tenemos que reaccionar ante esa venida de Patrick, porque no sabíamos cómo venía y si venía con alguien. Una vez tenido conocimiento de que Patrick es una de las personas que van en ese avión, localizamos el asiento donde está sentado y se le comunica a la comandante del avión y a su tripulación para que sepan que esa persona va ahí, para su conocimiento y que sepan cómo tienen que reaccionar ante cualquier cosa. Pedimos a la aerolínea, cuando va a aterrizar el avión, que nos pongan en una escalera posterior, porque Patrick estaba sentado en la parte posterior del avión y entonces en todo momento nos facilitan esa escalera, entramos por la parte de atrás y localizamos a Patrick de forma inmediata. Él nos estaba esperando, sabía a quién iba a buscarle, con lo cual no había ningún problema. Por parte de la aerolínea la colaboración ha sido absoluta, por parte de la unidad de barajas, que nos ha prestado todas las unidades suyas e instalaciones para efectuar las dirigentes posibles allí, no ha habido ningún problema. Patrick se le baja del avión, pasa su control de aduanas con la Policía Nacional y, posteriormente, es detenido por parte de la Guardia Civil, desplazándose con él a las instalaciones de barajas que tiene la Guardia Civil en la T4, donde se ingresa en el calabozo y allí se toma la primera declaración policial con su abogado de oficio. Yo quisiera, antes de dar paso al comandante Reina, destacar que se han dicho muchas cosas en la prensa, lo cual es normal, pero queremos aclarar y decir la parte que sabemos nosotros para quitar, quizás, algunas dudas, algunas cosas que han salido un poco tergiversadas. Le doy paso al comandante Reina, que es el que les va a explicar un poquito cómo se ha hecho la investigación y cómo hemos llegado al caso. También tengo aquí al capitán Serrano, que es capitán de Biología del Servicio de Criminalística, que, posteriormente, alguna pregunta técnica estará a su disposición por si quieren saber algo más. Reina, cuando quieras. Con su permiso, me intento con él. Bueno, buenos días a todos. Después de la primera rueda de prensa que tuvimos, y como decía el teniente con él, éramos conscientes de que quedaban dudas por resolver, pero no dudas por resolver, porque, tal y como decíamos, no eran dudas que solo tuvieran ustedes, sino que la investigación llevaba muy poquito tiempo en marcha y nosotros teníamos mucha parte de la misma que seguir desarrollando. De igual forma, también sabían ustedes que el juez decretó un levantamiento del sumario parcial, que no total, y, bueno, hoy es el día de intentar solventar parte de esas dudas, porque es cierto que alguna duda más sigue existiendo. Como les decía, después de tomarle una declaración a Patrick y después de todos esos avances que durante estos días hemos tenido en la investigación, les voy a relatar un poco, en una forma somera, cuál es la cronología que ocurrió el día de los hechos. Bueno, el día 17, pues como venía siendo normal dentro de la rutina de François Patrick, él acude al gimnasio, dentro de su actividad normal y diaria practicaba bastante deporte. Después de llegar al gimnasio, detectamos que el traslado desde Alcalá de Henares, desde donde vivía hasta la localidad de Pioz, en Guadalajara, lo hizo en autobús, utilizando una tarjeta de transporte. Aproximadamente vino a coger el autobús sobre las 13 horas del día 17. Llega a la localidad de Pioz, más o menos tenía clara dónde vivía la familia de Patrick, no a ciencia cierta, pero sí tenía una referencia del posible número. Después de llegar a la casa, nos manifiesta, perdón, durante todo el trayecto, nos manifiesta Patrick que había estado durante todo el recorrido comiendo unas pizzas y que incluso la idea suya era llegar con esas pizzas para dárselas a la familia y que cenara. Situamos a Patrick durante todo ese tarde del día 17, aproximadamente más o menos desde las 16 horas hasta las 7 de la mañana del día siguiente, lo situamos su terminal telefónico en base a los distintos repetidores que le dan cobertura a esa zona. Patrick manifiesta que él tenía unas irrefutables ganas de asesinar, que no las pudo controlar y que incluso era consciente de ellas en el trayecto que estaba haciendo en el autobús camino de la casa. De hecho, también ha manifestado que compró para cometer el hecho bolsas de basura, cinta aislante y una navaja, quedando claro cuál es el sitio, el lugar de esa compra. Patrick llega a casa haciendo el recorrido que les he explicado, llama tranquilamente a la casa, abre la puerta a Janaina y le deja entrar. A partir de ahí es cuando empieza el desencadenamiento de los hechos. Patrick nos comenta que estando en la cocina, hablando con Janaina, saca la navaja y se la clava. No recuerda y manifiesta no recordar en ningún momento cómo cometió el asesinato de los niños, no recuerda o manifiesta no recordar cómo limpió la casa y de hecho, en todo momento, habla de ciertas lagunas que tiene en el tiempo. Sí que podemos llegar a concluir que posteriormente y ya siendo de noche llega la cuarta persona de esa familia, Marcos, que le espera en la puerta de la calle, que estando en la puerta de la calle entablan una conversación, le cede el paso, entran los dos juntos a la vivienda y en el pasillo es donde asesina a Marcos. Marcos presentaba heridas de defensa dentro de lo que eran sus manos, con lo cual podemos pensar que sí que en este caso hubo cierto fortejeo o cierta lucha. Tras estar toda la noche en la casa en base a la situación de su teléfono y a la manifestación que nos ha hecho Patrick, aproximadamente a las cuatro de la mañana Patrick dice que se acuesta en una cama de la vivienda para intentar descansar. Esto, además, lo tenemos nosotros constatado totalmente en una reducción del consumo de luz puesto que manifiesta haber apagado las luces. Una vez que sobre las seis de la mañana aproximadamente después de ese intento de conciliar el sueño Patrick se levanta se marcha de la casa se cambia perdón previamente antes de acostarse sí que debo decir que él se cambia de ropa utiliza ropa que dice ser de él pero que tenía su tío Marcos allí en la vivienda se da una ducha también allí en la vivienda se acuesta esa sería la secuencia de hechos y a partir de ahí se marcha llevando consigo una mochila donde parece ser que podría llevar la misma ropa así como la navaja. Me gustaría resaltar una cosa y es que ha empezado a salir a difundirse una frase que parece ser un comentario en la que Patrick le decía a Marcos mira lo que he hecho ahora te toca a ti o algo parecido eso es totalmente falso por lo menos en la declaración que nos consta a la Guardia Civil yo les estoy hablando siempre de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil Patrick no nos ha manifestado en ningún momento que tuviese intención de sacar los cuerpos de allí no lo manifiesta si bien por parte de los investigadores en base a cómo estaba la escena del crimen en cómo estaban los cuerpos y con el detalle de que Patrick sí que se llevó las llaves de la casa por nuestra parte sí que lanzamos una idea una hipótesis de que de alguna forma u otra quiso volver pero por distintas circunstancias no lo consiguió también es de destacar que entre los efectos que Patrick se lleva de la casa y de esta forma sí que voy a verificar alguna información que ha salido Patrick se lleva el móvil de Marcos móvil de una de las víctimas desde ese móvil perdón Patrick manda un mensaje de texto al dueño al propietario de la casa que ellos tenían alquilado donde de alguna forma u otra le viene a decir que va a tardar un poco más en el pago teniendo en todo momento Patrick la intención de retrasar una visita posible visita del propietario en base a un impago intentando de esta manera Patrick que no aparecían los cuerpos yo estoy seguro que ustedes están ansiosos por saber cuál era el móvil cuál es la intención la causa por la que Patrick asesinaba a la familia no lo tenemos claro lo que sí que podemos decir es que Patrick en todo momento nos dice que él no está loco y que sí que tuvo siempre esas ganas irrefrenables de asesinar y que no las pudo evitar resulta difícil dar un móvil resulta difícil pero sí que es cierto y era una de las incógnitas que una de las incógnitas que teníamos en la anterior rueda de prensa que por parte de los investigadores sí que hemos llegado a la conclusión de que Patrick sentía cierta animadversión hacia su tío en varias ocasiones había manifestado a distintos testigos esa animadversión insultando de delante de más gente no tenemos nada claro nada claro que esto se deba como que la causa sea relativa a consecuencia de una relación sentimental que hayan tenido por un lado manejamos datos donde hay quien pueda afirmar que podían haber tenido una relación puntual y por otro lado manejamos manifestaciones donde se nos asegura que eso no es así sí que por parte de los investigadores creemos que fuese o no fuese así un tema que creo que no es relevante esa no es la causa por la que Patrick asesinó a la familia o por lo menos no es el detonante el detonante principal sobre la personalidad de Patrick bueno yo en la anterior rueda de prensa y ahora me reafirmo después de haber tenido acceso a más datos comuniqué que dentro del estudio de personalidad que nosotros habíamos hecho de este criminal de Patrick él tenía un psicotisismo alto una falta de apego egocéntrico cierto narcisismo en eso me reitero pero además le puedo decir que Patrick era una persona solitaria tenía muy pocas relaciones con con el resto de de la sociedad bastante solitario bebía una persona que bebía bastante y que fumaba con mucha asiduidad respecto a nuestra interacción que hemos tenido con Patrick Patrick siempre se ha mostrado durante la toma de manifestación muy tranquilo colaborador sereno y confiado y que tenía muy pocas dudas a excepción de esas lagunas que yo les he dicho que él manifiesta tener en lo que fue toda la secuencia de los hechos los investigadores creemos que hay cosas que no ha contado porque no las quiere contar porque no las quiere contar bueno posiblemente y esto es una hipótesis Patrick sí que tiene cierta afectividad hacia algún miembro de su familia pese a que no tenía una gran relación con la totalidad de sus familiares más directos sí que con alguno de ellos sí que tenía una afinidad mayor y eso lo hemos podido constatar creemos que Patrick no quiere mostrarle a su familia la virulencia de los asesinatos y por así decirlo la monstruosidad de lo que ha hecho intentando preservar de alguna forma u otra que si bien él reconoce todos los hechos y desde el punto de vista criminológico está claro nosotros pensamos que esa es la razón el no mostrarse con un perfil tan monstruoso de cara a su familia podría ser esta teoría quiero decir que no es solo mía nuestra sección de análisis de la conducta directiva con las cuales trabajamos mano a mano hemos trabajado madurado esta idea y creemos que por ahí puede ir de alguna forma u otra el sentido de que Patrick oculte datos respecto a la comisión de los hechos y por qué viene Patrick es una pregunta que también nos ponemos a hacer por qué viene posiblemente por lo mismo que decíamos antes porque Patrick es consciente de lo que ha hecho pero también quiere evitarle algún problema directo a su familia de allí razón por la cual incluso afronta esto solo hay que recordar que Patrick ha venido solo no ha querido en ningún momento involucrar a nadie más de su familia a todo esto quizás se pueda añadir un dato que sí que tenemos de él y es la gran confianza que la familia de Patrick ha manifestado siempre en la Guardia Civil y es un hecho objetivo porque así no lo han hecho saber miren existe algún fleco por cerrar de la operación flecos pequeños detalles que tenemos que ir cerrando tendremos que hacer dirigencias de la mano del juzgado central institución número uno de Guadalajara con el cual me va a permitir mi teniente con él que reafirme la excedente coordinación y colaboración que hemos tenido porque me parece de ley hacerlo así pero para la Guardia Civil igual que les dije en la primera rueda de prensa que era un caso esclarecido porque teníamos claramente el autor y creo que se ha comprobado para la Guardia Civil policialmente esto es un caso cerrado nosotros ahora vamos a seguir trabajando trabajando en otros tantos casos cada unidad con su trabajo pero sí que me gustaría transmitir que la ciudadanía puede estar tranquila porque el asesinato y el único asesino sin colaborador alguno de los atroces crímenes cometidos en Pioz perdón está ya detenido y por lo tanto y ahora mismo está en la cárcel y yo sin más me intento con él y yo sin más y yo sin más Gracias por ver el video.